... Bueno, ya me conocen. Mi nombre es Alejandro Iparraguirre. Yo soy, otra vez, el casetito. Yo soy el coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura, el MICA. Estoy cansado, sí. Tengo ojeras porque estoy cansado. Porque para armar todo esto no saben el piole que hay que hacer. Sí, sí, ya lo sé. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Y bueno, nada, lo que sí quiero que sepa es que estoy muy feliz, muy contento. Disfrutemos esto que tenemos, por favor. Disfruten esto que cuesta mucho, chicos. No sé si pasaron por el espacio de videojuegos. Hay un espacio de videojuegos muy lindo para que vayan a ver. Muestra videojuegos. También en el tercer piso está el espacio de videojuegos, sí. En la sala 303. También a los que les gustan juegos de mesa, también hay una venta de juegos de mesa, sí. Que también estamos tratando de adoptar el sector. Porque el diseño lo tenía medio relegado a los juegos de mesa. Y yo me puse a agarrarlos y ponerlos ahí abajo. Y me interesaba, así que estaba bueno eso. Hablando de juegos de mesa, ahí viene, por ejemplo, Alejandro que hace juegos de mesa. Y bueno, y ahora en esta oportunidad le voy a presentar a mi amigo personal, Jesús Fabre. Que bueno, nada, él les va a contar un poco qué hace. Y Jesús tuvo una idea maravillosa. Yo voy a contar la idea que tuviste. Porque yo le invité a Jesús a dar una charla y Jesús me dijo, bueno, pero yo quiero ir a dar una charla, pero que no sea como lejos. Entonces me dijo, quiero invitar a desarrolladores que yo conozco de Argentina para que cuenten un caso y armar una especie así de mesa. Y dije, me parece maravilloso, lo que sí te encargas vos. Le dije, los hablas vos, los contactas vos. Así fue, viste. Y Jesús dijo, pero más vale. Así que fue, agarró, llamó a todos, los convocó y acá los tienen, miren. Que alguna de estas caras me imagino que la deben conocer también. Chanchan. Bueno, así que nada, les pido un fuerte aplauso para toda esta gente que está aquí. Muchísimas gracias por venir a todos. Especialmente a los invitados de la Mesa Redonda. Adrián, Roque, Sebastián y Agustín. Ha faltado Martina, Martina Santoro. Una pena porque, doble, por no tenerla aquí. Porque, por desgracia, está en el hospital cuidando de su abuelo. Y no sé si vendrá Augusto, de Other Guys, que no sé si estará por aquí. A lo mejor dijo que se pasaba. No digo porque estaba todo cerrado cuando ellos quisieron participar y tal. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por venir. A todos los que estáis aquí sentados, me gustaría saber si estáis sentados porque estáis dudando si esta Mesa Redonda va a valer la pena, porque no hay sitio, o porque tenéis que iros enseguida. Pues, ahora es el momento de molestar. Ahora es el momento de dar la vuelta, de colocaros y tal. No os preocupéis. Bien. Todos los que estaban de pie porque no querían molestar, ¿se han sentado? No me pueden molestar ahora. Pueden molestar de nuevo, pero molesten. No, en serio, en serio. Ahí quedan... Estoy viendo ahí un sitio, otro sitio. Otro... Creo que ya no hay más. O sea, nos quedan... Vale. Ya la charla es mala y se va a empezar para acá. Entonces ya sabremos, cuando se vayan, ya sabremos que hay que pasar la encuesta. Bien. El motivo de esta charla no es sino el poner de manifiesto las carencias y los aprendizajes que los desarrolladores independientes de Argentina principalmente, aunque yo vengo de España y trabajo en Brasil, tienen a la hora de llevar sus productos al mercado. Viene de mi experiencia el ver que tienen productos buenísimos, llegan al mercado, llegan a la tienda o me llegan... Acabo de lanzarlo o voy a lanzarlo mañana y de repente, esas personas que han estado un año, dos años, tres años trabajando en sus sueños, o han dejado su trabajo, han hecho maravillas para conseguir cuadrar sus cuentas, pues sacan un juego y ese juego les da para pagar el alquiler y poco más, con suerte. Entonces, ¿qué ocurre? A veces vienen a mí y me piden, lancé el juego ayer, lancé el juego hace una semana, por favor, ¿podrías ayudarme? Esto me pasa, me ha pasado hoy, me pasó la semana pasada y yo me veo impotente. ¿Cuál es la solución? Yo pienso que la solución, la mejor solución a la enfermedad o al dolor es prevenir, es buscar los medicamentos y los medicamentos a veces pasan por buenas prácticas. Entonces, ¿qué mejor que poner aquí, junto a mí, a personas de aquí, de Argentina, que han pasado por problemas, por dificultades, para que os cuenten, además de mí, que os cuenten y que vosotros contéis también y os preguntéis y se cree un diálogo sobre la comunicación, sobre la divulgación, sobre las dificultades que atraviesan los desarrolladores hoy en día, en 2015, para poner un juego en el mercado, para pensar en el marketing, y, sin más retraso, me gustaría presentar a cada uno de ellos, pero creo que es bueno que cada uno caliente la voz, brevemente, hablando un poco de quién es y qué es lo que creéis, me gustaría saber vosotros qué es lo que creéis que es vuestra experiencia en el campo de la comunicación, de vuestros videojuegos, la que más os ha dado una lección o de dónde habéis sacado más aprendizaje. Bueno, muchas gracias Jesús. ¿Voy pasando el micrófono o empiezo yo con la pregunta? Sí, pásalo para él. Claro, ¿me presento? ¿Cómo queréis hacer? Hola, Agustín Cordes de Senscape. Estamos trabajando en Asylum hace unos cuantos años ya y lanzamos el año pasado una aventura llamada Serena. Nos gustan mucho las aventuras gráficas, especialmente de horror, y todo nació a partir de una aventura gráfica llamada Scratches, la cual produje hace unos cuantos años también. Así que aventuras y horror es lo nuestro. Y me falta que me cuentes la experiencia relacionada con la comunicación, con el marketing de la cual más has aprendido. Ah, por eso, está bien. Ok, mira, mi consejo, lo que mejor aprendí en todos estos años es estar en todos lados, estar ya sea Twitter, Facebook, en Greenlight, en Kickstarter. Siempre que te hace una pregunta hay que contestarla. Cuando hay una actividad hay que generarla. Tratar a las personas como seres humanos. No, digamos, no ponerse a la altura cuando hay bardo, por supuesto. Siempre hay que tener un cierto nivel de profesionalismo, aunque cueste a veces. Y realmente creo que tiene que gustarte lidiar con la comunidad. Si uno no se siente cómodo tratando con la gente, contestando preguntas, mostrándose, dándose a conocer. Porque puede ser que cada uno no tenga ese perfil de, digamos, de extroversión, si uno quiere. Si uno no se siente dispuesto a eso, entonces buscar una persona en el equipo que lo haga. Pero alguien tiene que hacerlo, especialmente cuando somos independientes. Somos vendedores. Nosotros nos vendemos a nosotros mismos siendo independientes. Y si no, bueno, hay publishers, otras alternativas. Pero bueno, estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Sebastián Giusefi. Soy desarrollador de Coffee Power Machine. Que ahora estamos trabajando en el videojuego Oculus. Y yo creo que el tema con los medios es algo, es un aprendizaje constante. Estamos siempre, como independientes, estamos aprendiendo algo nuevo. Incluso creo que cada juego es distinto y el mercado está cambiando constantemente. Entonces lo aprendimos hace dos años. Ya hoy en día no necesariamente es cierto. Y creo que lo más importante en relación a eso que aprendí es la persistencia. Hay que seguir insistiendo. Hay que, no sé, no responde en un mail. Bueno, escribirle otro. Siempre de forma educada. Y volver a mandar el juego. Volver a buscar por donde se pueda. Y no rendirse y seguir. Hola, mi nombre es Roque Rey. Y lo mismo que Seba. Yo trabajo con él. Somos dos. Yo creo que en cuestión de visibilidad, al principio se siente mucho como, no sé, como gritar en un cuarto vacío porque nadie te da pelota. Entonces es un poco lo que dice Agustín, es un poco lo que dice Seba. Es persistencia. Pero también hay una cuestión de que, como que tenés que enfocar, vos gastás mucha energía en conseguir visibilidad, en conseguir exposición, tuitear y estar, como decía Agustín, en todo. Pero también hay una cuestión, estaría bueno que no gastes toda esa energía solo en exposición, sino que también busques hacer algo que vos consideres único, que vos consideres por lo menos original desde alguna perspectiva. Entonces, si bien es verdad que tenés que darle mucha pelota a la visibilidad, no está bueno que ello vaya en desmedro de quitarle energía al producto o no darle tanta pelota o relegar parte de tu atención a eso. Yo creo que lo principal para lidiar con el tema de exposición es hacer algo que, por un lado la gente quiere jugar, pero por otro lado no está visto. Eso te va a asegurar ya un piso de exposición. Y todo lo demás es sí, es estar en todos lados, es persistencia y tuitear. ¿Qué tal? Soy Adrián Novel, trabajo en Coffee Power Machine con ellos. No, soy diseñador en Skyrider, del juego Skyrider, nuestra empresita se llama Magic Guiso. Y quiero hacer como una mezcla de lo que dijeron ellos. Por un lado, lo que dice Agustín de, si no podés hacerlo vos o si no te dan las ganas o no te da el tiempo, buscar a alguien que se encargue. Porque si a vos no te dan las ganas o no tenés el tiempo, vas a dejar de lado el desarrollo del juego, como dice Roque. Entonces, en mi experiencia es que yo, sin tener las ganas, sin tener el tiempo y dejando de lado el juego, me encargué del marketing o de mover el juego. Y creo que ahí estuvo un error grande en no buscar quizá un poco de apoyo o en quizá cargarlo de otra forma. Lo que sí nos sirvió mucho y que yo quizá no le daba tanto valor antes, fue el hecho de tener algo jugable, pulido. Aunque sean pocos niveles, pero algo pulido, jugable, que la gente pueda sentir la experiencia del juego. Y eso de por sí generó bastante viralidad, entre comillas. La gente que lo compartió, lo compartió porque lo pudo experimentar al juego. Y tuvo mucho más valor de lo que quizá yo le hubiera dado. Quizá yo con un video de gameplay o lo que sea, me hubiera alcanzado. Pero hay mucha, mucha gente que apreció mucho y sirvió mucho el hecho de tener algo jugable. Muchas gracias. Quería preguntar, ¿está Tobías por aquí? Tobías de Doorways. Ah, no. Tobías Rusan, ¿sabéis algo de él? ¿Alguien ha escuchado alguna noticia? Espero que no sea mala. Es porque, bueno, también iba a venir, pero espero que no le haya pasado nada. Le he mandado un mensaje por Facebook y también iba a estar por aquí. Bien, si aparece, pues esperemos que pueda sumarse. Quería hacer una, primero, una introducción de todo el mundo. Y, pues a lo mejor vosotros, no sé cuántos de aquí, algunos creo que me conocen. Pero así brevemente, pues os presento, me presento rápidamente en menos de un minuto. A ver, pues me dedico al tema del marketing, relaciones públicas, redes sociales, todo lo que significa la comunicación de un videojuego. A veces incluso hasta ayudar a buscar publisher o a intentar atraer a, o aceptar feedback a desarrolladores sobre qué puede hacer que un juego tenga inversión o no. Bueno, los juegos en los que he trabajado. Hope, un juego gratuito, Monument Valley, que probablemente lo conozcáis si jugáis al móvil, al juego de móvil hace un año. Spim Rush, son juegos, estos dos españoles, inglés y brasileño. Horizon Chase ha sido lanzado hace unas tres semanas y ha sido una sorpresa para todos del estudio de Akiris, donde estoy dedicando particularmente todo mi tiempo. Porque ha sido el primer juego brasileño en tener el editor choice de la historia, por lo que parece. No estamos 100% seguros. Pero parece que no hay nadie que salga de repente. Es un juego tipo Top Gear, Lotus, los juegos de carreras Outrun, revisitado para el día de hoy. Y estos son los juegos de PC en los que he estado, o estoy involucrado. Arcauto y Lumbra, Pixel Piracy, Crazy Pixel Stricker y Balístico Berkey. Mi correo, luego al final lo pondré. Bien, y lo que quería hacer principalmente en esta mesa redonda es hacer una serie de preguntas a cada uno de vosotros. Y que estas preguntas sirvan también para que tanto los que estáis aquí, ¿cuántos de aquí sois desarrolladores? Bien, ¿cuántos de aquí sois prensa? ¿Cuántos de aquí queréis trabajar con marketing? ¿Y cuántos de aquí sois prensa, desarrolladores, y queréis trabajar con marketing? Vale. Es que ese perfil, el perfil de desarrollador que entiende que ha trabajado desde dentro en un videojuego, que además ha trabajado desde la prensa y sabe cómo trata la prensa un videojuego, cómo le gusta al periodista recibir información del juego, y que además tiene nociones de marketing, yo creo que es la persona más indicada para hacer todas estas labores de las cuales vamos a hablar. Porque tiene la visión como de 360 grados de la comunicación, de la información. Bien. La primera pregunta viene sobre las relaciones públicas y los youtubers. Para esto quería preguntarle a Tobías, pero no está, que contase su experiencia con las firmas de relaciones públicas a nivel mundial y las personas individuales que se dedican, que se dedican solo a esto. Esta pregunta viene porque yo también hablé con Tobías antes, y bueno, Tobías es, básicamente es este chico. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Tobías Pruskan, yo soy el director del juego Doorways, juego argentino de terror. Si no tienen idea de que estoy hablando, les dejo por acá el video del trailer. Hace un mes logramos conseguir la aprobación en Steam. Para entrar en Steam necesitábamos conseguir muchos votos en lo que se llama Greenlight, que es el sistema que utiliza Steam para seleccionar los juegos de ahora. Logramos conseguir estos votos gracias a la ayuda de ustedes. Así que el video este va dedicado a todas esas personas que nos votaron, y principalmente a los youtubers que nos ayudaron a conseguir a esas personas. Esta dedicación, este agradecimiento va especialmente para ellos. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta. Estamos acá jugando un juego que se llama Doorways, pero es un juego que está hecho por un estudio argentino. Dame luz, dame luz. Ahí está. Ahora sí. Vamos corriendo hacia allá. Vamos corriendo hacia allá. ¡No! ¡Se apagó, se apagó! ¡Se apagó! ¿Vamos corriendo? ¿Vamos corriendo? ¿Vamos a llegar allá? Este video fue un agradecimiento que Tobías, el director del estudio, publicó en el canal de YouTube, de Cyborg, para agradecer a gente como PewDiePie, el Rubius, youtubers enormes, que hubieran jugado al videojuego Doorways, cuando él estaba, no se estaba vendiendo, estaba pasando la campaña de Greenlight. No, me parece que ya estaba publicado hace rato el juego. Pero este juego estaba en una campaña de Greenlight y los youtubers ayudaron a pasarla, ¿verdad? Porque es lo que él está haciendo, agradecerles por pasarla. Exacto. Es una época donde pasar Greenlight era mucho más difícil. Sí, era hace un par de años, me parece eso. Dos años, claro. Sí. Bueno, básicamente, este juego, Doorways, es un juego, no sé si lo conocéis todos, es un juego survival por capítulos, muy de la persona, muy de la vena de amnesia. Y me llama la atención el cómo ellos, en un principio, contrataron a una firma, no voy a decir nombres porque tampoco está bien, a una empresa de PR muy conocida que lleva juegos independientes que serían los AAA Indies, y Tobías me decía por Skype que la experiencia de él con esta empresa fue bastante impersonal y por desgracia no tuvo el efecto que ellos esperaban. Pero en cambio, hablando con, intentando buscar otras salidas, fueron a eventos, fueron a letrés, fueron a varios eventos donde se encontraron, entre otras personas, con el rubius, o mandaron e-mails personalizados a gente como PewDiePie. Y creo que PewDiePie lo que pone ahí fue algo así como... Fue entonces cuando un domingo a la madrugada recibió un mail que decía una oportunidad promocional. No era spam, no era a correo no deseado. Se trataba del Félix, más conocido como PewDiePie. How's it going bros? My name is PewDiePie. And welcome to... Doorways. And it looks creepy as fucking hell just by looking at the intro screen, honestly. That's right. That's right. Begone. Yeah, you're not so cool. Oh! Oh! We're fine. Ah! We're not fucking fine! What the fuck? Holy shit. We're so... Oh! What the fuck? Oh! I fucking know it! Another way! But she was so hot! That did not work. Okay, another now and cool. Bravo! Brofist from Argentina. I love that. Another way! But she was so hot! Hombre! A ver... Bienvenido. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Aplausos. Disculpe, la suya tarda que hubilemos los tiempos otra vez. Me alegro mucho de verte. Gracias, Juan. Estábamos hablando de ti. Ah, vale. Pues pásale. Sí. Pásale el micro. Dale. Eh... Justamente estábamos mostrando el momento en el que tú hablabas de PewDiePie y mostrabas el vídeo de él jugando. Y sobre todo lo que iba a comentar ahora es esto, la personalización del juego. Bueno, esto fue buenísimo. Me acuerdo cuando recibimos el mail de PewDiePie, de Félix, que en realidad no lo mandó él directamente, sino que era un representante o algo así. Era cómico porque el tipo en el mail decía, no sé si era un tipo o una mujer en realidad, porque era un nombre raro, de Suecia, me parece, y decía, bueno, no sé si conocés a PewDiePie, que tiene 11 millones en ese momento de seguidores, y yo dije, sí, sí, no, no lo conozco, no sé quién es PewDiePie. Obviamente estaba esperando algo así. La habíamos escrito varias veces, pero nunca había respondido. Y entonces lo que hice en ese día fue agarrar una build que teníamos muy vieja del juego, y nada, armé eso, que en realidad era una cosa de Photoshop muy básica, pero como para que tenga algo, que tenga, poder generar una cierta conexión con el youtuber, como para darle identidad, que no sea un juego más que vaya a jugar él. Y bueno, parece que le gustó, justo esa parte donde agarra la nota, ¿no? Pero sí, fue muy emocionante verlo ahí, millones de personas mirándole el video, y bueno, él sorprendido ahí por el encuentro ahí con la nota, pero sí, fue algo muy interesante, muy copado. Entonces, aquí yo quería un poquito saber, también tú, he comentado la experiencia con la agencia de PR, no se puede decir el nombre, y luego tú me comentaste que hablaste con Luna, Lunática, con la que las cosas fueron mejor, y ahí continúo. Sí, con Luna viene bien, es una tipa que le pone mucho empeño. Bueno, a ver, lo que había pasado con la otra empresa de PR, también tiene que ver, es culpa nuestra de no haber encarado el tema antes. Estábamos cerca de la salida, como siempre apurados, y tenemos que haber encarado el tema antes. Tenemos que haber encarado, por lo menos, no sé, seis meses antes. Nosotros lo encaramos un mes antes de la salida, alguna cosa así. Que bueno, después Agustín y el resto de la gente que siempre me aconseja, me caga pedo, porque dice, che, qué encaragante es el tema, y tiene razón. Pero bueno, nos pasa que a veces estamos demasiado metidos en desarrollo, y se nos pasan esas cosas, ¿no? Pero, o sea, que en realidad también fue culpa nuestra, no es que los tipos sean malos. Lo que yo creo que con la gente de PR es que... Yo pensaba que ellos tenían más contacto directo con los youtubers y con la prensa, pero en realidad, por lo menos lo de los youtubers es... Los tipos tienen los mails, igual que uno puede conseguir el mail, por internet. Y esto no te garantiza nada. No es que vos le pagás a esta gente de PR, y con eso te asegurás de que le llegue el juego a PewDiePie, por decir algo, ¿no? En realidad PewDiePie es el caso que uno siempre tiene en cuenta, porque es el más grande, el más popular. Pero tampoco no te asegura nada. Los tipos mandan mails, o sea, tienen bases de datos, pero las bases de datos las podés conseguir vos, si querés, si te pones a buscar uno por uno. Que de hecho es lo que hacíamos al principio. De hecho seguimos haciendo todavía, buscar uno por uno y mandarle así especialmente. Y bueno, con Luna, con Lunática, Florencia, fue más esto, pero más personalizado. Yo creo que eso es lo ventajoso de hacer algo con la gente de acá. Es que tal vez se toman el proyecto más en serio, le ponen más dedicación porque es algo acá nacional. Distinto es que uno vaya con un PR de afuera que sos uno más. Y es desentendible porque mucha gente llega a ellos. Yo quería comentar mi experiencia, por lo que me toca, ¿no? De la parte de PR con youtubers. Es que los youtubers no son una especie de máquina de hacer vídeos de... Te mando un correo y hago un vídeo. Los youtubers tienen, todos tienen una... Imaginaros una editorial de una persona en la que hay una persona que ayuda a recibir e-mails, otra persona que ayuda a coordinar un evento, otra que está con la edición de vez en cuando. Búscame este recurso para meter un muñequito aquí. Entonces, son como una especie de estudio de producción y de gestión de relaciones públicas también porque tienen que hablar con las grandes empresas para que le den la última copia de tal juego cuando no son enormes. Entonces, es todo esto, pero a nivel casero. Entonces, estas personas tienen una programación de contenido. Si os dais cuenta, muchísimos youtubers tienen lunes, tal, martes, cual. Y alguno de ellos, con suerte, tiene un día a la semana que es dedicado a hacer, mostrar tal juego independiente, tal juego pequeño. Y no todos son así. No todos tienen esto. Entonces, no existe una ciencia cierta para contactar con los youtubers a nivel de asegurarte un vídeo. Lo que yo siempre digo es, lo mejor para hablar con un youtuber es crear una relación con el youtuber, conocerle y saber sus gustos, sin llegar a ser pelota. Simplemente decirle, pelota en España es... ¿Cómo se dice aquí? Denso. Eso. Sin ser denso. Llegar al youtuber y decirle, mira, yo soy esta persona, tengo esta historia, tengo este juego y lo he hecho por esto. Y básicamente te lo vas a pasar bien por esto. Y a partir de ahí, que sea él el que devuelva la pelota. Y si no, pues, puedes seguir intentándolo, pero no de alguna forma, no bombardeando, sino intentando pensar en que es una persona que puede que sea, puede que lea todos los emails. Entonces, es muy difícil porque hay algunos que son muy grandes, pero el consejo que yo siempre doy es, empieza con los pequeños, que tú sepas que ellos juegan ese tipo de juego. Y estos pequeños siempre tienen una... a lo mejor se juntan en eventos, o se juntan, hacen multiplayer con otros, se hablan por Twitter, y al final llegará uno de los mayores o medianos que juegue tu juego o hable de él. Pero insistiendo, bombardeando, una y otra vez, sin parar, con el mismo mensaje genérico, normalmente no se consigue nada. No se consigue nada, pero es más improbable. Yo, de hecho, en mi lista de prensa, tengo algunos youtubers que me conocen a mí. Pero intento no meter youtubers a lo bestia. Aquí hay una lista de youtubers. Voy a meterlos a 100. ¿Por qué? Porque yo no soy... a lo mejor estoy haciendo contra mí, estoy mandando información de un juego que no les interesa, que lo odian públicamente. Es como mandar un juego de móvil a Rock Paper Shotgun. Que dicen algo así como, si nos mandas un juego de móvil, prepárate, o algo así, ¿no? Entonces, es un poco el consejo que doy. Me gustaría también que vosotros, si alguno de vosotros tiene alguna cosa que añadir o piensa que puede complementar... complementar, adelante. A nivel PR, a nivel... Contratar PR, contratar... Incluso contratar youtuber, que eso lo hablaremos luego, pero también se puede pagar por un vídeo de YouTube. Quería justamente hablar de nuestra experiencia con YouTube. Que fue... O sea, intentamos por ese medio, enviando mails, contactarlos. No pensamos en ese approach más de conocerlos realmente. Si nos fijamos de no mandarle nuestro juego a alguien que quizás solo cubría FPS, por decir algo así. Cuando nuestro juego es de plataformas. Pero lo que sí nos pasó fue subiendo nuestra demo a varios sitios donde lo podían jugar. Surgieron un montón de Let's Play. Ninguno de un youtuber muy conocido, el que creo que más suscripciones tiene son 15.000, 20.000, algo así. El resto son, la mayoría, muy chicos. Pero surgieron más de 60 Let's Play. Que sumando todas las vistas, suman una cantidad. Y por haber subido simplemente una build a GameJolt, a Newgrounds y a diferentes medios así. Gracias Brian, acá enfrente por el consejo. ¿Alguna experiencia a nivel Oculus? Nosotros nunca buscamos youtubers. Siempre nos tiran mails para pedirnos builds. Y la regla, por más que tengan 500 o 50.000 subscribers, la regla es que si tenés un canal le tiramos una build, sin mucho lío. No, no tenemos mucha más postura. Jamás laburamos con PR. Así que, desde ese sentido, no podemos aportar mucho a la conversación, creo. Hay una cosa que también es importante mencionar sobre los youtubers. Llega a veces a ocurrir que aparece alguien que dice yo soy un youtuber que tengo 2 millones de suscriptores. Ves que el youtuber tiene en su email una dirección que es elhombre del youtuber arroba gmail punto com. Entonces tú te preguntas madre mía, esto realmente me va a cambiar la vida. Sí, será. ¿Será que este hombre va a hacer un tío que tiene 2 millones de suscriptores me va a hacer un gameplay? Y ves que pasa un día, ves que pasa una semana, ves que pasa un mes. Y esa persona no ha tocado tu juego en su canal ni nada. Y le preguntas por Twitter Oye, que te mandé aquellas 10 claves que me pediste. Y entonces te responde Creo que alguien te ha mandado un email diciendo que soy yo, con el gmail que parece que soy yo pero no soy yo. Hay mucha gente que hace eso. Y entonces eso es una manera que hace poco se... El año pasado creo que fue se desveló como una forma de conseguir claves para venderlas y enriquecerte. Hay gente que se hizo un estudio que de 100 desarrolladores respondían como 60 o algo así. Eran bastantes. Entre 40 y 60, no recuerdo. Pero ya solo con que sean 40 ya es bastante dinero. Entonces, cuidado todos los desarrolladores porque a lo mejor estáis fomentando que vuestro juego se encuentre a mitad de precio y que lo venda una persona en lugares como el G2A, en Kingwing. Todos estos lugares que a veces pueden colarse a veces estas claves que son anónimas. No se sabe muy bien de dónde vienen. Bien. Agustín. Sí. No. Sí. Mi experiencia en PR fue más que nada solitaria y después trabajé con freelancers. Y hay que hacer una distinción que en realidad PR no es lo mismo que marketing. O sea, son cosas diferentes. Y lo que yo puedo aconsejar en cuanto a lo que me pasó a mí es que una nota de prensa bien escrita y bien colocada con buen timing vale oro, vale más que lo que le pueden pagar a una agencia de PR incluso. Lo que yo he visto es que las agencias lo que hacen generalmente es un broadcast, o sea, mandan prensa y ya está. Y no hacen un seguimiento tampoco. No es que van a un sitio web y le mandan el mail y le dicen, bueno, y lo viste el juego y te mando un bill. Es un contacto muy impersonal. Que es lo que los freelancers se toman el laburo de ir sitio por sitio, mail personalizado, aparte los conocen a la gente de prensa. Es más, mejor dicho, no es que conocen el sitio, conocen al reviewer que saben que le gusta ese tipo de juego. O sea, conocen el campo, por así decirlo, identifican a quién le va a gustar el juego que estás haciendo. Una agencia generalmente te van a fajar y probablemente haga, digamos, eso que te digo, mandar un mail o una nota de prensa o bombardear prensa y no da buen resultado, por lo que vos decís. O sea, no está bueno ser denso en ese sentido. Está el caso de Tale of Tales con Sunset, que no dijeron el número, pero bueno, invirtieron una cantidad tremenda de plata en prensa en un aviso en Rock Paper Shotgun, que deben estar... Un anuncio, tipo la página completa, el anuncio ese debe estar arriba de los 5.000 dólares y me consta, porque me hicieron la propuesta también en privado, la agencia de marketing también te cobran 5.000 dólares. Y yo le dije, miren, si ustedes este juego identificaban al youtuber que le gusta, eso se paga solo, vale más que pagar esos 5.000 dólares en la agencia de marketing. Y dicho y hecho, hay una chica, se llama Pandoria, de Alemania, que no la conoce nadie de acá, con Y, pero en Alemania, Pandoria, resulta que tiene también 200.000 seguidores y también lo conoce a Gronk, que es el PewDiePie en Alemania. Y eso lo sabes viendo, analizando la situación de cada país y a quién le conviene. Resulta que a Pandoria le gustaba el Sunset. Si hubiese hecho un Let's Play de Sunset, pero ni hablar que no tenía sentido hacer todo, digamos, pagarle a la agencia de PR. Sí, sí, sí. Así que bueno. Me estoy acordando de un caso, no sé cuántos de aquí conocerías el juego Dark Out, fue mi primer juego de PC, mi primer juego a nivel profesional, en el año 2012, la época del Big Light difícil. Y allí en España hay un youtuber que se llama Chincheto, no sé si alguno de vosotros lo conoceréis, que por aquel entonces tenía 12.000 o 50.000 seguidores. Y yo me di cuenta de que había una chica que comentaba mucho en las redes sociales sobre el juego y era española viviendo en Londres. Ana se llamaba. Y hablé empezando a hablar con ella por Steam, ¿cómo estás? contándole del juego, ya me daba feedback. Y así un día me dice, oye, sería genial. Chincheto le encanta el Terraria. Él hace Minecraft, pero le encanta el Terraria. Sería genial si yo le presento un día o le propongo hacer un gameplay de Dark Out, que era un Terraria en HD, tipo Alien y tal, más ciencia ficción. Y yo dije, ¿en serio conoces a este hombre? Madre mía. Yo estaba incluso súper nervioso de hablar con él por Skype y tal. Y ahí hice un gameplay con él y aquello, me acuerdo, que nos dio... Estábamos aislados, tipo, estábamos en el 90% para llegar al top 100 y en tres días estábamos en el puesto 62 o algo así y el juego pasó prácticamente sin hacer absolutamente nada. En un mes, en la siguiente aprobación de tanda de aprobación, llegó a Steam. O sea, pasó Greenlight. Esto demuestra lo orgánico que son los métodos de contacto con los youtubers y eso es, yo creo, lo que yo me quedaría como fórmula para llegar a ellos. Son personas como cualquiera de nosotros, ellos tienen sus vidas y les encantan los videojuegos, lo que pasa es que todo el mundo les está alabando por Twitter porque tienen unos fans que a lo mejor son adolescentes y entonces tienen que lidiar con eso, tienen que lidiar contigo que eres adulto y tienen que lidiar con todo tipo de público. Entonces, la fama es difícil pero si tú los tratas como alguien normal y realmente ellos ven tu pasión haciendo videojuegos como le pasó a, yo creo que a Tobías, ¿no? Está claro, o a cualquiera de los que están aquí, pero el caso de Tobías es que es como el más, llegó al top del top, que es PewDiePie, que fue él que te mandó un email. Sí, de hecho en realidad, a ver, yo me puse un poco al día con el tema de los youtubers cuando empezamos a ver que necesitábamos mostrar el juego, esto sería en el 2012, 2013 y en un momento estaba buscando las referencias de la amnesia, del juego de amnesia en YouTube y veo un video ahí de unos flacos jugando a un video, yo no tenía idea que existía eso. Entonces me pongo a ver el video, que se yo, dos flacos jugando, y esto era Alfredito, que es como el youtuber de acá, de juegos de Argentina, que ahora anda bastante colgado con los juegos, o con los videos, pero en su momento era bastante activo, y ponele que en ese momento tuviera, no sé, 100.000 seguidores, 200.000, y bueno, le escribí un mail a él, o sea, empecé por ahí, sabí que estaba PewDiePie, que tampoco en ese momento tampoco era tan grande, pero nada, yo empecé, digamos, con el youtuber argentino, que era en ese momento Alfredito, y el tipo me respondió al toque, o sea, de hecho, no sé, tenía en su momento 20 años el flaco, y se recopó, porque era, hubo un estudio argentino que hace videojuegos, sí, vamos a ver qué onda, pasaba una build, nosotros no habíamos subido una build de ningún lado, me acuerdo que en ese momento habíamos mostrado en una de las cebas cómo era una build muy temprana, pero no habíamos hecho nada público, y bueno, se habíamos metido en Greenlight, y si bien habíamos arrancado bien, que en ese momento Greenlight era bastante jodido, bueno, a Agustín ellos lo pasaron re bien, bueno, seguro se mataron, pero lo pasaron en dos o tres meses y estaban adentro, pero bueno, es un caso distinto, yo tenía una fanbase, pero nosotros habíamos avanzado hasta cierto punto y nos habíamos quedado pero trabadísimos, o sea, era como, ya está, pasó, pasaste de la página principal de Steam, olvídate, y cuando nos contactamos con Alfredito, nada, le dijimos, bueno, si podés mencionarlo de Greenlight, a ver que la gente que tenga una cuenta, que nos vote, así casi de pasada, y al hacer eso entramos en el top 100, pasamos al puesto 90, 80, después se volvió a quedar, se volvió a quedar ahí estancado, y después de ahí saltamos a Soda, que es un youtuber chileno, que hizo algo muy similar, pero apoyando el juego como el juego latino, o sea, será como que tenemos que ir buscando la manera, y así fuimos pasando después a uno español justamente, a Town, que también en ese momento tenía 70.000 cedidores, hoy tiene 4 millones, de hecho, nos está ayudando ahora a publicitar un poco todo, y así fue que hasta, yo terminé viajando junto a Tayel, que es Alfredito, a la E3, por un concurso que hicimos, nos ayudamos mutuamente, digamos, él con toda la movida de gente, que es impresionante, y ahí conocí al Rubius, que es el español más famoso, y bueno, también el video que hizo él, o sea, ahí lo conocí en persona, le di un CD, o sea, que el tipo quedó como comprometido, y también subí un video, y también con eso llegamos al puesto 150, 40, por ahí, y para reventar con todo, yo creo que con toda esa movida fue que de alguna manera llegó a PewDiePie, no creo que de casualidad. Es como una red, ¿no? Sí. Estos juegos están de moda. Claro, algo así. Lo que he visto, no conozco a ninguno, pero he oído hablar, los youtubers tienen como una especie de agente que va, alguien, amigo o no amigo, no lo sé, pero alguien que va buscando qué juego en casa en tu canal, que este juego te puede gustar, porque salen tantos juegos, de ahí por ejemplo, Fluffy Bear, es el ejemplo más claro. Sí, sí. Yo tengo la teoría de que Fluffy Bear, hay gente que no, pero todo es respetable, yo tengo la teoría de que Fluffy Bear fue un juego que llegó a donde llegó porque PewDiePie lo jugó, no solo porque lo vi en su día, no lo conocía entonces, sino porque estadísticamente las búsquedas de Fluffy Bear no se disparan hasta que llega el video de PewDiePie. Sí, yo de hecho lo conocí como PewDiePie, pero es Fluffy Bear, yo no tenía ni idea qué era, y de repente un día lo veo y ahí empezó toda la movida, o sea, en las redes sociales o en todo el mundo jugándolo, pero sí, lo mismo, yo de hecho le había mandado como respuesta al mail cuando le había mandado la build a PewDiePie, le pregunté medio de postdata cómo es que llegaron a nuestro juego y me respondió y me respondió esta persona que se lo había recomendado a alguien de los fans, nada más, pero sí, yo creo que entre toda la gente que siga al Rubio y a los otros chicos se habrá generado un movimiento suficiente como para que alguien haya dicho jugar doorways y ahí yo me recuerda un juego brasileño que los cuatro o dos brasileños que hay aquí es un juego que se llama Bolaxinha Boa Boa ¿coién es? Bolaxinha Boa Boa es una galleta es un juego o juego que ficou virado no Brasil do Joven Nerd que es una galletita que es el Flaviver subiendo una galletita que vuela y simplemente tienes que darle y consiguieron que el Joven Nerd o algo así se llama este canal lo jugase pero fue una especie de acuerdo al que llegaron y ahora los youtubers en Brasil hablando de esto están haciendo sus propios juegos un juego hay un par de youtubers que son dos hermanos brasileños que se llaman los hermanos Castro que tienen un juego que se llama La Leyenda del Héroe La Leyenda del Héroe que fue financiado por Kickstarter y están pues han cogido un estudio de allí de Brasil que se llama Dumativa y están haciendo su juego es como un juego de mi universo es como PewDiePie es que el mismo PewDiePie no sé si lo habéis visto tiene un juego que creo que es él así en cartoon pequeñito The Legend of the Brofist de hecho hay keystarters que es el angry video vengar es ah el viejo si quiero decir que ahora los propios no los propios youtubers los que tienen el propio canal no van a jugar juegos de otros si pueden jugar el propio bueno de hecho es el caso de Smosh y de y de Toby Games que hicieron lo mismo que hicieron keystarters uno en Indiebogo y con la con todos los ideas que tenían y aprovecharon y hicieron un juego y hago nuestro enlazo con el siguiente punto tienen cada vez más los youtubers se están agrupando y se están convirtiéndose casi en algo como corporativo como un canal enorme que se parece cada vez más a un publisher yo me acuerdo en su día hace ya un par de años conocéis a la gente de Yoxcast bueno pues ahora ya es público entonces no se podía decir pero cuando estaba trabajando con Ilumbra que también lo jugó Town nos ayudó para estudiar español y tal llegó llegó aquel representante de Yoxcast diciendo o vamos a estamos haciendo esto es un programa que se llama Yox Discovery y tal y es un no sé cuánto dinero para nosotros era mucho dinero de cualquier lugar que viniese durante los propios los próximos dos semanas las próximas dos semanas después del vídeo se lo quedaban ellos un porcentaje bastante alto del dinero quiero decir a mí es lo que no me cuadraba digo bueno pues tú puedes coger aceptar un dinero aceptar que se queda un dinero pero imagínate que da la casualidad de que un PewDiePie o un Alfredito quien sea lo juega por otra vía ese tío o ese youtuber ese grupo se está llevando el income bruto de todo lo que se vende de tu juego me parece un poco como decir aquí somos Dios y eso es lo que a mí me da un poco de miedo que todo esto se mercantilice hasta el punto de no sé de que no sé si merecerá la pena ¿qué pensáis? sí ¿iríais con un publisher o iríais con o queríais a un montón de youtubers juntos como pasa con Yodcast y firmaríais hazme 20 vídeos de mi juego y yo creo que si eso se empieza a pasar eso que de hecho estoy de acuerdo creo que va a pasar ya empezarían a perder cierta cierta seriedad digamos o mismo la gente que lo sigue diría che otra vez está jugando un juego porque le pagaron no sé quizá por un tiempo hay que aprovecharlo pero o sea desde el punto de vista de los desarrolladores pero pero no está bueno o sea se va a convertir en más o menos si como vos decís una corporación que se encarga de hacer juegos pagos digamos pero hay que ver yo estoy justamente de acuerdo con eso porque si nos fijamos en lo que está pasando con los youtubers están suplantando a los sitios web de prensa comunes y corrientes que qué es lo que hacen escriben reviews porque a veces los publicos le dan los juegos o ponen avisos entonces está como esa línea de la corporación y la honestidad de la review a veces no queda muy clara el youtuber ganó realmente fama y popularidad porque se nota que son legítimos y como dice Tobias muy cierto son gente que le gustan los juegos y son recopados PewDiePie también es backer de Asylum me enteré hace poco cuando vi el mail ahí digo este es Félix es ese lo siguen lo siguen lo siguen ustedes caramba bueno y este tipo también de Gronk de Alemania lo vi una vez por una vez y vino a darle la mano por favor mandanos un bill del juego que nos gustaría hacer un let's play si 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 como no yo te lo doy seguro a ese nivel son gente copada pero bueno si empiezan a cobrar para hacer videos eso lo van a perder y si llega a pasar eso pasaremos al próximo nivel que no sé lo que vendrá después de los youtubers pero no van a proliferar si se vuelven justamente tan comerciales si incluso dejame dar un dato cuando nosotros estábamos hablando con la gente esta de PR yo me mandé un mail no puteándolos pero no mandándolos a la mierda pero si diciéndoles che no no fue no es lo que nosotros esperábamos a nivel repercusión o a donde llevan los mails con esto de teníamos pensado que ellos tenían más contacto directo con los youtubers y cuando yo le mando ese mail me responden bueno todo así medio ofendidos primero pero en realidad lo que me llamó la atención es que me dice mira si nosotros quisiéramos contactar directamente a PewDiePie escuché por ahí que el tipo está cobrando x y si quieren lo digo no tengo problema porque es un número pero había tirado como algo de 25 mil dólares por hacer una serie de juegos pero ese número obviamente que no tiene es un número que no entra en nuestras mentes independientes porque básicamente es lo que cuesta hacer un proyecto en algunos casos pero para una empresa grande eso es nada entonces si quieren hacer yo a veces veo que hay juegos que el tipo juega y que quizás no son los que a él más le gustaría jugar pero se nota que ahí es como bueno y es un incentivo yo lo veo también por ese lado o sea que de a poco se está convirtiendo en eso el tipo se aviva y dice bueno tengo que comer y bueno hace un juego que tal vez no le gusta tanto pero a cambio de cierta hita sobre las preguntas yo no sé si es mejor porque son muchos temas es mejor que nos paremos en 45 minutos y 45 minutos cojamos y dedicamos solo a preguntas y así os anotáis no es una pregunta era para aclarar que en Argentina ya está pasando eso hay una empresa que ya firmó con varios youtubers argentinos y desde hace un par de meses que si les vas a preguntar che si haces una review a este cótice le tengo que preguntar a la empresa si me deja primero o no está pasando a partir de hace 3-6 meses así que el epocalipsis está llegando lo que ocurre lo que yo he visto lo que ocurre con los Josh es que pierden ellos han dicho públicamente que pierden un 30% de los viewers los pierden cuando dicen que el juego el gameplay está apagado pero es que lo ponen dicen esto forma parte de un programa de colaboración con el desarrollador Joe Discovery bla 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 y estamos haciendo un gameplay honesto vale pero cobramos entonces hay gente que coge y se va el 30% entonces bueno pues te asumes lo haces y ya está un juego alemán cosmonautica que los conocí en el indie megabus del año pasado ellos estaban adquiriendo un early access de un año han salido hace poco y les ha valido mucho el pagar por ese dinero para que uno menor de Josh les hiciera un vídeo es decir no es pecado hacer esto sino simplemente hazlo sabiendo las consecuencias que tiene y entendiendo el mercado también o sea este hombre me dijo es que yo lo entiendo también por su lado a lo mejor para él no importa que te quedes un dinero porque mi juego no lo conoce nadie ahora él me dijo esto literalmente no sentía nada mal lo veía como comprar a usuarios de los juegos de móvil o sea es que cada uno tiene su visión del negocio y quiere visibilidad y quiere probar alternativas creo que no volvieron a pagar por ninguno más pero esto le sirvió simplemente es una opción más no vamos a yo personalmente me costó mucho aceptarlo yo en los cursos que doy para desarrolladores lo ponía como estoy esto es ético no es ético pero es que lo dicen el tema es que ellos lo indican este vídeo está pagado es como cuando tú estás leyendo una revista y te encuentras al lado acaba de lanzarse FIFA 2016 y me han pagado porque es un espacio para un banner ¿entienden? es como el making of pagado de la revista de cine porque sale este viernes esta película y ponen espacio patrocinado por Benur yo creo que sí ¿los ads son éticos? te pregunto visibilidad que los fans juzguen vos fijate en twitter todo el drama que está habiendo ahora con los ads no solo en videojuegos sino en general hace poco no sé en mi timeline aparecieron muchos diciendo ¿pero qué se creen diciendo que si nosotros usamos ad blockers entonces que no somos éticos lo que ustedes hacen no es ético así que el apocalipsis está cerca el público se está revelando y no sabemos qué va a pasar yo personalmente creo que las cosas pueden empeorar pero lo ideal sería que se regular y que el público que realmente es el que ha colocado el youtuber ahí arriba juzgara qué es lo que está haciendo es decir ah pues me voy o le digo directamente tú yo te recomendé que el juego que te hizo famoso que sepas que estás empezando a jugar juegos en los que se te ve el plumero y se nota que esto lo está haciendo pagado no pero ahora está perdóname ahora por ejemplo la FTC en Norteamérica reguló la actividad de los youtubers y ahora tienen que poner el disclaimer entonces ya estamos yo no lo veo apocalíptico para nada porque el mercado se va a regular digamos de alguna manera por sí solo y así como nosotros en la parte de videojuegos peleamos por exposición al youtuber le pasa exactamente lo mismo el tema es que nosotros estamos en una desincronía con los pendejos que son los que consumen eso nosotros somos de otra generación que no consumíamos juegos como consumen los chicos nosotros no mirábamos juegos jugábamos directamente entonces ellos están capitalizando ahora en un sector del mercado pero la realidad es que de alguna manera se va a regular y los que son pagos van a de alguna manera van a mermar la cantidad de views que tengan los videos o lo que fuera y por cada uno que te cobre va a haber cinco que no te cobran y la realidad es que yo creo que no es para preocuparse eso yo pienso que es eso lo que tú dices el público los ha subido el público los bajará y al final es esto es el tráfico lo que les mueve pregunta o dato es un dato pues dilo también es como que lo que pasó hace no sé si fue el año pasado cuando un problema muy grande pero eso son los derechos de imagen los derechos de autor fue como que le dio la balanza un poco más a los youtubers en ese tema y como que ahora pueden tomar más propiedades que quieren hacer por ejemplo ahora nintendo tiene balance por ejemplo le dice a un youtuber vos querés hacer video nuestro bueno solamente tu canal tiene que ser sobre las mismas cosas y no vas a tener que dar una parte de lo que hagas en plata a nosotros los controlan y los regulan de esa manera pero a la vez hubo un se hizo un backlash bastante importante por ese tema y como que se le dio más poder a los youtubers como diciendo bueno listo no los revive no los revive de ellos porque ellos no lo necesitan y la realidad es que nintendo yo creo que los youtubers se deben a sus fans no a las compañías entonces que pasa que si el fan le pide ponme el último mario kart pues al final tendrán que ceder de alguna manera para poner el mario kart o tendrán que convencer a todos esos millones de que le guste el mario kart indie de turno entonces yo creo que al final lo que ocurre con las grandes corporaciones que quieren controlar a los pequeños que nacen de lo indie es que al final tienen que adaptarse porque esta gente no le debe nada a nadie porque a nosotros nos encantaría cualquiera de nosotros que jugase un youtuber nuestro juego y desde ya ponemos si, juégalo no tienes todos los derechos para poder jugarlo cambio de tema para que podamos tratar más cosas aquí hay dos personas que, bueno, tres pero sobre todo vosotros dos tú has hablado un poco más pero quiero que contéis una experiencia que os ha pasado hace poco que es firmar con devolver y lo que significa tratar con un publisher lo que significa negociar con un publisher como devolver que, como ha sido el que os llevase a la PAX me gustaría saber qué tal tengo aquí dos uno para cada uno vale hola, mi nombre es Roque no empecé, empecé no, por ahora muy bien la verdad nosotros empezamos con la somos reindies publisher jamás pero pasaron tres años y la cosa cada vez más complicada así que hace unos meses fuimos a hemos mandado el juego al Big Festival en Brasil con la suerte con la suerte que los estábamos para el festival así que viajamos para allá y en el festival conocimos un montón de gente entre los cuales estaba un representante de devolver que había dado una conferencia y no nos va a buscar juegos circunstancial claro sí y nos pusimos a charlar y la verdad que era tan buena onda como los venden a los devolver era cierto así que estuvimos ahí charlando un par de veces pues volvimos intercambiamos unos mails le mandamos un bill sí nosotros seguíamos un poco en la tesitura de bueno nos la bancamos y publicamos solos porque ya habíamos ya le habíamos dicho que no a varios publishers pero la realidad era que mientras nosotros seguíamos hablando con ellos el mercado seguía cambiando un montón y veíamos que los lanzamientos día a día estaban como peleándola cada vez más peleando por exposición peleando por o sea vos veías los números que generaban los juegos que más o menos estaban en prensa y veías que cada vez eran más bajos que hacían una venta inicial de por ahí dos mil en la primera semana y después ni siquiera tenían long tail o sea no seguían vendiendo hasta que salga un bundle o algo más que nada eso fue lo que nos empezó a decir bueno tenemos que capaz empezar a pensar qué va a pasar de acá a seis meses que es cuando vayamos a publicar el juego entonces de alguna manera es como que dijimos bueno empieza a inclinar la balanza un poco para el lado de Volver y bueno medio que terminamos transando con el sistema el evento qué tal ha sido Sebastián muy bien muy bien gracias cuéntanos de qué te has levantado hasta que te has acostado ¿qué has hecho? es como una eva o un meet the game pero un multiplicado por si bien todo gigantesco y es una buena oportunidad para tener bueno un trato personal con toda la gente del público de prensa los youtubers todos ahí la gente va y también tienen muy poco tipo que intentan ver todos los juegos que puedan y creo el Pauli ya le ayuda mucho en un tema de visibilidad porque nosotros estamos en el cuarto piso que era el piso principal y los indies estaban en el sexto piso y ya la gente no llegaba al sexto piso pero terminan de recorrer el cuarto piso y ya habían pasado cuatro días entonces era muchísimo más difícil aún si lográs llegar ahí que ya te sale un montón de plata para un indies o miles y miles de dólares poner un booth y estar ahí en el evento pero hubiese sido mucho más difícil hubiera rendido mucho menos digamos nosotros solos o tener una exposición de prensa yo es que me pasé por la Gamescom y vi y vi que había muchos periodistas en el stand de Devolver si ellos tienen mucho trato tienen además contratan una una empresa de PR así que también tiene mucha gente trabajando en eso y bueno tienen mucho contacto bueno no solo con los youtubers sino también con los sitios grandes por ejemplo hablando del tema de los youtubers con Twitch con YouTube Gaming o con empresas como Polaris que los agrupan entonces por ahí de hecho las empresas se fijan bueno este juego les puede interesar a tal tal youtuber y ellos se encargan directamente de mandárselos a los que les puede interesar pero eso también se ha hablado en su momento con gente de Twitch y la verdad que recopado también hay representantes acá en Latinoamérica y también nos han dicho che pasenos el juego y nosotros vemos a quien se le puede mandar si inclusive hacer directamente integración con la API de Twitch cosa de que sea un click y ya estás streameando hay mucha gente de Twitch mucho más de lo que parece porque no sé les dan remeras si son representantes de Twitch o algo y la verdad que son súper accesibles y la API está para bajarse o sea ni siquiera tenés que hablar con alguien de Twitch como para hacer integración en ciertos juegos garpa más que en otros quizás en una aventura gráfica ni te garpa hacer integración con Twitch pero por ahí en un Rocklight o en un FPS como está mucho más dado ok devolver también tiene una fanbase bastante importante ellos buscan juegos que tengan buena sinergia entre unos con otros entonces también se aprovechan eso y venía mucha gente a ver un juego y se quedaba a ver otro porque también resultaba interesante todo pixel art aquí está un artículo que leí estos días sobre vosotros en Polygon ok esto forma parte de los beneficios de exposición de ir al evento y de que imagino que estar con devolver o ya venía de antes no, esto fue la gente devolver dijo bueno este es Colin de Polygon igual poco fuego y que hablaste con Colin hola Colin que tal que se trata el juego sos un filósofo tenés que romper todo y él se mostró muy genuinamente interesado sí, sí pero fue uno que entendió el chiste de la escuela de Atenas y que eso fue bueno ¿alguna cosa más? no, nosotros habíamos surgido habíamos estado en Rock Paper Shotgun y creo que PSGamer no Kotaku Kotaku también nosotros nunca le mandamos nada ellos de alguna manera orgánica encontraron el juego así que el hecho de firmar con devolver no es que te asegura la prensa ni necesitas a devolver para la prensa como que puedes encontrarla o puedes salir en la prensa por tus propios medios pero bueno los tipos garpa las conexiones que tienen eso sin duda para ir ordenando un poquito los temas me gustaría destacar un poco vuestra historia que yo a ellos los conocí en el Big Festival en Sao Paulo y fue muy interesante la historia que vosotros estáis desarrollando para móvil que es lo que hace muchísima gente de los ¿cuántos de aquí estáis haciendo un juego para móvil o pensáis hacer vuestro primer juego para móvil? ¿puedes levantar las manos sin miedo que casi no las veo? vale o sea ¿y cuántos no? ¿cuántos estáis haciendo un juego que no es para móvil o vuestro primer juego no ha sido para móvil? es decir que la mayoría ve el mercado de móvil como la oportunidad de llegar a millones probablemente con modelos free to play ¿cierto? porque lo que le ha pasado a Horizon Chase de llegar a ser feature en 154 países esto se ve como algo inalcanzable casi como que te juegue PewDiePie ¿no? el Horizon Chase se ha pagado en una semana son un salario de 9 personas durante durante 5 meses y medio o 6 ellos lanzaron un videojuego que se parecía mucho al Angry Birds Space ¿no? sí sí Gravity Fleet y justo coincidió con que salimos el mismo día de hecho sí sí fue una inteligencia de marketing de nuestra parte sí nosotros veníamos desarrollando juegos de hace un año no nos esperábamos eso es un Angry Birds pero con órbitas de planetas entonces ese era el twist nuestro y nosotros pensamos en el mercado mobile en un momento donde no es no es lo que es hoy tampoco es lo que era en 2009 nosotros salimos con el primer juego en 2011 y ya el mercado era bastante duro o sea era ya tenías que poner el juego a 1.99 porque si eran de 99 centavos no lo compraban es como que había una serie de inteligencias de mercado que tenías que tener en cuenta y tenías que lidiar con un mercado donde el 60% de las aplicaciones no se descarga nunca entonces ya de por sí era un mercado muy complicado y nosotros sin ningún tipo de inteligencia de marketing o nada nos mandamos así a los garrotazos y tuvimos una mala experiencia después publicamos acá publicamos con un publisher de acá como en una versión más copada de lo que fuera y también fue un desastre pero eso se lo podemos atribuir al publisher de acá bueno lo que yo ¿por qué creo destacar esto? porque se ve evidentemente más accesible la producción e incluso más barata de hacer un juego para móvil y por desgracia el marketing también o sea el marketing pobre va acompañado de muchos de estos juegos de móvil que muchos de ellos son muy buenos entonces quizá si vosotros hubierais hecho un marketing mejor hubierais sabido hubierais preparado una campaña hubierais estado un blog de desarrollo o os hubierais conocido más periodistas más desarrolladores os hubierais integrado en el ecosistema en el que ibais a exontar vuestro hijo a lo mejor alguien hubiera dicho anda que casualidad lo que iba o sea esta gente os hubierais hecho famosos por haber tenido la misma idea y haberlo lanzado al mismo día y a lo mejor podríais haber recuperado la inversión quien sabe si no teníamos ningún tipo de experiencia en marketing así que fue todo medio a tiendas a ver cómo funciona el mercado ahí después nos encontramos con reviews pagas con comprar usuarios con un montón de cosas que la verdad que no estábamos considerando y que no eran la norma cuando nosotros empezamos a desarrollar en tiempos de que se podía hacer guita con aplicaciones pagas nosotros entramos justo en el momento bisagra de que ya no garpaba tanto aplicaciones pagas sino más bien free to play entonces también nosotros después del primer encontronazo con el mercado medio que lo mantuvimos un tiempo más pero pero es como que decidimos agarrar y enfocar toda la energía en lo que nos sin importar los caprichos del mercado en qué nos importaba a nosotros a nosotros nos interesaba dijimos bueno fuck all o sea no es el típico juego que nosotros jugaríamos lo que debemos desarrollar era un juego muy arquetípico muy muy buscado para audiencias masivas entonces dijimos bueno vamos a hacer lo que se nos cante a nosotros y vamos a hacer el tipo de juego que nosotros juguemos y vamos a hacer básicamente lo que se nos cante y así es como empezamos a desarrollar Oculus con todas las libertades de diseño que nos quisiéramos tomar y poner lo que se nos cante y básicamente y así es como devolverse y se encontró sí puede ser por eso puede ser por hay un evento porque alguien seleccionó este juego que se notaba que habías puesto mucho amor en él claro mi teoría y bueno pues básicamente ¿por qué digo lo del móvil? porque se ve como la mina la mina de oro en la que yo lanzo una piedra y de pronto salpica oro y es cada vez menos eso y no os dejéis engañar el mundo del móvil es tan difícil como cualquier otro como el del PC incluso más complicado que el del PC porque hay más saturación entonces llevar cuidado estudiar bien a dónde apuntáis y pensar también en que los juegos de móvil también requieren marketing Horizon Chase es el vivo ejemplo nos está siguiendo o sea un tipo que se llama Jason Bradbury que no tengo ni idea de quién es todavía creo que es un tío que pertenece al jurado del Basta llegó un día y porque pusimos un screenshot en el screenshot de Saturday dijo que genial guiño a los 80 y cuando mire digo que tiene 220.000 seguidores este hombre y a partir de ahí han sido intermitentemente impredeciblemente gente mencionando el juego gente muy distinta desde el editor jefe de Gamasutra el otro día el director creativo de Project Cast los de Hello Games de No Man's Sky la gente de Ask2 de Bonum & Valley porque yo los conozco pero les ha encantado el juego no sé si tú haces algo en lo que realmente pones de tu parte y estudias bien a dónde lo colocas y en qué formato si realmente no estás haciendo las cosas para sacar un beneficio rápido te puedes incluso dedicar a hacer juegos de móvil premium pero es muy complicado y necesita marketing es un poco lo que como no hemos hablado casi del móvil estamos hablando del mundo incluso en el mundo de YouTube que decíamos antes se juega a juego de móvil ahora es un ejemplo pero no es el medio el target no es nativo ellos piden juego de consola o de PC bien el siguiente punto que quería tocar va más también ahora por por Adrián por Agustín y por Adrián para repartir un poco Kickstarter estamos tratando un poco los estamos tratando un poco en busca de la visibilidad significa de como cuando tú tienes un juego rápidamente hablas con tu amigo que ya lanzó un juego lanzo un Kickstarter mándanos un mail a PewDiePie habla con los de The Border como si todo fuera tocar un botón y de pronto está todo hecho colócalo en el App Store ya verás como algo pasa que no sé ese día es el campeonato de no sé qué coincide con tu juego lo buscan y alguien lo juega que es súper famoso entonces quería tocar el tema de Kickstarter porque yo lo veo como el gran mito que ya está muriendo pero pero como vosotros ya lo tenéis tan reciente en tu caso no tanto pues quería que contaseis un poco vuestra experiencia empezando por por ti que es la más óptima bien yo en sí no sé qué hago acá número uno porque quiero que analicen Agustín bueno hace años scratches ¿no? juego de culto hace tiempo los chicos tres años laburando en el juego de Volver felicitaciones todo desde el 2012 Doorways yo hace siete meses un juego Kickstarter fallado bien estoy acá para decir lo que no hay que hacer ¿sí? ese es mi rol acá nosotros sí pecamos de inocentes por no decir de boludos ¿no? diríamos en varios puntos la forma de decirlo vos es esa cosa mandale mail a los youtubers que te hacen te agarrás enganchás de pedo a pedo de pie y la pegás o hagamos un Kickstarter que quizá la juntamos como esa esa inocencia o esas ganas ese empuje que lo teníamos con el desarrollo porque creo que para para el tiempo que le invertimos y para hacerlo más allá de nuestros trabajos creo que terminamos teniendo algo que a nosotros nos gusta mucho esas mismas ganas y empuje inocencia la tuvimos con el encare que tuvimos con nuestro marketing o con las estrategias o con las movidas que hicimos si lo analizáramos hoy en día y como lo estamos analizando hoy después de darnos la cabeza contra varias paredes es a la vez que desarrollamos el juego tenemos que desarrollar toda esa pata que es de comunidad de contactos de análisis de análisis de lo que es a dónde te vas a mostrar de qué forma te vas a mostrar con cuánta frecuencia de qué forma te vas a comunicar qué tipo de mensaje querés dejar entonces como que creo que maduramos dándonos la cabeza o estamos madurando ¿no? nos falta todavía quería preguntarte si pudiéramos resumir hoy en día te vas a dormir y piensas en la palabra Kickstarter Skyrider qué cosas buenas te vienen a la mente el dedo en la chaga ¿qué cosas buenas te vienen a la mente de cosas que dices gracias a Kickstarter he conseguido XX qué cosas no tan buenas te vienen a la mente qué cosas te ha quitado Kickstarter quiero que hagáis un ejercicio de reflexión de hasta qué punto ha merecido la pena pero lo primero sería vamos a intentar coger lo positivo porque lo negativo ya está te ha gastado un dinero en buscar a alguien que te haga de puente que por lo visto cobraba un montón fue lo que me dijeron y sí pero nos cobraba sí resultaba así que tranqui no no ni un peso le digo pero es eso ¿con qué te quedas? además de todas las noches en vela remandando emails etcétera ¿qué te ha dado Kickstarter? es para un poco que el público sepa las consecuencias de hacer un Kickstarter y que ellos mismos se planteen porque Kickstarter significa yo afortunadamente no me he metido en ninguno yo me he metido en un Indiegogo en su día 2012 pero todo el mundo con el que he hablado me dice prácticamente es que el 99% no voy a volver a hacerlo por varias cosas moralmente me siento como que estoy pidiendo dinero y luego a nivel de trabajo es brutal es increíble el trabajo son 12 horas al día entonces quitamos eso ¿qué te ha aportado Kickstarter? ¿qué le ha aportado a Scarraider y al equipo? bueno la visibilidad por más de que no fue la suficiente o no sé si fue por culpa del proyecto la visibilidad pero la visibilidad que obtenés en Kickstarter por estar ahí por moverlo por la prensa que por estar ahí te da bola que en nuestro caso no fue demasiado pero ya de por sí nos movió nos dio contactos interesantes con gente interesante nos hizo tenemos una relación no te digo no es de amistad ni en pedo pero una de charlar y de intercambio con los chicos de Starmazer que es un juego que a nosotros nos encanta y cosas así eso es como el ejemplo más piola pero después también contacto con publishers que se acercaron con diferentes propuestas alguna que nos salió otra que rechazamos nosotros da como una exposición distinta estar en Kickstarter da creo que yo no sé si la palabra es prestigio pero porque no lo es pero visibilidad sí claro pero además hiciste un Kickstarter estuviste ahí y hay gente que te vio a través de eso y como que te considera de otra forma claro algo así te legitima algo así ponele no sé te da como un sellito a pesar de que lo hayamos fallado creo que eso y después a nosotros bueno esto ya es un nivel muy personal no más allá de lo que es el desarrollo de los juegos pero a un nivel personal nos nos pudimos demostrar a nosotros mismos que tenemos un empuje grande para con nuestro trabajo porque como dijiste Jesús es un laburo es un laburo y en nuestro caso no sé Agustín ahora contará su experiencia pero la nuestra por lo menos a mí me quitó salud tipo terminó el Kickstarter y yo caí enfermo una semana después del estrés que significó ese mes pero aún así lo vivimos intenso lo vivimos con ganas y creo que a nosotros nos demostró que tenemos un carácter que nos sirve para seguir ahora en sí o sea es algo que nos permite a nosotros ilusionarnos con bueno seguir este proyecto que no muera acá y poder continuarlo quizás si no hubiera estado el Kickstarter y si no lo hubiéramos fallado inclusive no nos no nos reconoceríamos tanto como un equipo sólido como lo creo que lo somos sí bueno yo en líneas generales coincido en que hoy en día Kickstarter se convirtió en una especie de trampa me acuerdo cuando hicimos el de Asylum la gente me preguntaba les decía y miren si piden más de 100.000 dólares va a estar difícil al año siguiente fue y miren si piden más de 50.000 dólares va a estar difícil hoy en día es y si piden más de 20.000 dólares va a estar muy muy difícil y me lo dijiste cuando la pregunta es vale la pena todo ese esfuerzo por 20.000 dólares o un poco más o sea ya sé que es un número muy interesante para hacer un proyecto pero una vez les cuentan los impuestos los gastos que tienen y después piensan que eso va a ser va a ir solo para producir el juego a veces uno busca alternativas como quizás y a un publisher que hoy en día es perfectamente válido hacerlo Kickstarter si tienen la comunidad y estamos hablando de una comunidad fuerte tipo miles de seguidores en Facebook miles de seguidores en Twitter y ustedes dicen al y los miran los retuitean o le ponen like ahí sí y ese juego está bueno por supuesto tienes una idea novedosa que es lo que buscan los backers de Kickstarter ideas diferentes no tiene sentido ir a pedir funding para un juego mobile free to play porque no va con el tipo con el target de ese mercado si se cumplen esas dos cosas pidan 50.000 por ejemplo a ver si posiblemente tengan un cierto éxito porque el juego tiene que estar bueno y tiene que tener una muy buena comunidad mi experiencia personal quedé yo sí después de Asylum me acuerdo que lo dije y lo sigo sucediendo fue quizás la mejor experiencia que tuve haciendo juegos fue fantástico el apoyo que recibimos cómo se movió la gente cómo la gente misma quería que salga el Kickstarter y retuiteaban y le ponían toda la onda y cada día era algo nuevo diferente fue fantástico estaba muy 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 contento muy cansado pero muy contento el Charles Esterworth fue la peor experiencia en la industria literalmente ya en la caída sí 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 eso es no sinceramente no creo que lo vuelva a ser un Kickstarter nunca digo no porque no sé qué puede pasar más adelante pero lo que sí me dolió y me pegó en la moralidad por así decirlo es que en Asylum no se notó tanto porque el proyecto siempre vino bien las campañas fue tal día tanta plata y veníamos escalando y salió casi perfecto en ese sentido llegamos justo al goal y con Kickstarter lo que pasó es que cuando no estábamos llegando muchos digamos gente que conocía que estaban con problemas financieros de golpe ponían más plata y buscaban digamos subían detalles y la verdad que no me sentí cómodo no me sentí cómodo ya con todo el formato de esto poner plata por ciertos contenidos exclusivos que por más bien pensados que estén en el juego y a la gente le guste o te lo pide o te lo pida no no queda digamos así no es muy moral digamos toda esa movida lo haría quizás sin tires altos o sea de 10 a 50 dólares digamos una versión normal del juego más una versión deluxe pero esto de que te tiene que poner 2.000 dólares para hacer tal cosa y hay gente que lo hace realmente y no sé por qué lo hacen pero bueno no lo volvería a ser eso sobre el Tickstarter hay una cosa que yo quería dejar muy claro con respecto a Agustín Agustín tiene una cosa que es especial que no tienen otros desarrolladores o muchos de los desarrolladores que yo conozco que básicamente que él no tiene vergüenza y esa barrera cuando hablas con varios desarrolladores en diferentes lugares te das cuenta de que ellos se sienten un poco incapacitados para ponerse delante de una cámara porque siempre han estado detrás del monitor y hablar en público les cuesta y entonces yo no sé vosotros cuál es vuestra experiencia pero en general yo los desarrolladores con los que me he encontrado y les he dicho ponte delante de la cámara cuéntame tu proyecto no, ¿dónde está el guión? ¿dónde está? ¿me vas a doblar luego? y es como que les cuesta mostrarse al público a los fans y yo a este hombre le he visto sacarse un calcetín y decir que se iba a quitar un calcetín no me acuerdo por cada cosa que pasara no me acuerdo no son buenos ejemplos eso no, a ver pero son cosas que dices te rompe la barrera entre el creador y el consumidor y yo creo que es algo que lo que hace falta cuando somos independientes es precisamente humanizar al que está detrás del videojuego y que esa barrera se rompa y tú sepas por qué el jugador no le gusta por qué le gusta por qué por qué le gustas tú a lo mejor y el juego puede no gustarle pero tú sí y entonces es posible que esté comprando el juego porque quiere que tú como creador continúes hay creadores que cambian mucho hace poco no me acuerdo con quién lo hablaba a nivel de grupos de diferentes yo creo que era con Luca la Rupa que ha venido también que hablábamos de grupos de música independientes que hacen lo que quieren no, era con la amiga de Madrid ahora me acuerdo que era que hacen lo que quieren que era que dice es que ellos simplemente la gente le sigue porque porque aman su trabajo y ellos se ve una huella de ellos sin cada uno de los trabajos ya queda una visión muy romántica pero ¿qué nos queda contra los contra los mastodontes si no si no ponemos un poquito de nuestra parte de nuestra alma en lo que creamos? tal cual entonces yo quería resaltarle a él como ejemplo de alguien que tiene algo que yo creo que falta que cada uno de nuestra manera deberíamos de intentar aplicarlo en la manera que podamos no hay por qué ir a los calcetines tal cual y yo quería aclarar algo o contar algo porque siempre la pregunta que más me hacen es ¿y por qué no pedías menos? ¿por qué en vez de 40.000 que fue lo que pedimos nosotros ¿por qué no pedían 20? por ejemplo la principal razón es nosotros queríamos una plata que nos permite independizarnos y necesitábamos no 40 o sea va 40, 60, 100.000 viene genial pero lo mínimo que necesitábamos ajustándonos un montón eran entre 20 y 25.000 ajustándonos con ganas y y si vos pedís 20 o 25 como dijo Agustín Kickstarter se queda con un 10% impuestos de Estados Unidos se queda con otro tanto el muchacho que nos hacía de puente se quedaba con otro pedazo de la torta y después traer la plata para acá es otro porcentaje al menos que la traigas a Uruguay y entonces para que nos quede en esa plata entonces sí o sí para llegar a esa cantidad teníamos que pedir bastante más y entonces dijimos bueno todo nada está bien hay una cosa curiosa de Kickstarter que me comentó Josué Monchan es un fantástico guionista que recuerdo de él estuve en Madrid justo hace dos domingos y me dice ¿sabes que hay gente en Kickstarter de grandes empresas que te llama y te dice oye que tenemos un juego en Kickstarter pero no son los indies que tenemos un juego en Kickstarter que es para ver si encaja y tal y metemos un metemos un un ¿cómo es? metemos el dinero de Kickstarter pero esto es algo armado ¿sabes? como tenemos para que voten la gente para que pongan dinero y luego no lo devuelven y es y existen esos proyectos porque esta fuente es muy fiable y su intención no es y Agustín puede entonces es muy fuerte o sea estamos diciendo que legitima y por eso precisamente hay gente que usa esa herramienta para poner no sé imagínate un Senmue a lo mejor el Senmue no hacía falta meterlo y es un poco lo que claro el Senmue 3 un Senmue podemos ser 4, 5, 6 los que vengan por Kickstarter ¿no? bueno el japonés de Bloodstain en el video de Kickstarter él dice que usa el Kickstarter para demostrarle a los publishers que le iban a poner la plata para demostrarle que el género sigue vivo y que la gente todavía le interesa no como el de Megaman como el de Fune ¿no? olvidate el mismo productor claro a mí lo que me rechina en los oídos es lo de no, no mira es que necesito este dinero para hacer el juego es que es una campaña de vida o muerte esto es vida o muerte o sea este hombre matándose a 12 horas claro tranquilo este hombre matándose a 12 horas como sabía ¿no? anticipado a ver gente que realmente le hace falta ese dinero ¿sabes? gente que hace falta ese dinero están quitando el espacio que es lo que vosotros comentaba ahí lo que mucha gente comenta el espacio en los lugares de exposición de los grandes webs de los grandes webs se los están quitando los kickstarters ¿por qué? porque es puro marketing y es puro marketing yo diría que marketing del malo marketing del que miente y creo que también es culpa de los proyectos de kickstarter que no cumplen o que son basura como puse yo en un articulito que mucha gente se enojó por eso pero es la realidad para mí o sea para nosotros desde esta parte del mundo es un trauma hacer un kickstarter para alguien en Estados Unidos es poner tres datos llenar dos planillas una imagen y haces un kickstarter entonces eso también es algo que no ayudó o no está ayudando también a la comunidad que antes ponía a ciegas en un proyecto cuando ahora hay proyectos que terminan en la nada no cumplen y se perdió la fe son de vida o muerte había todo un debate el mes pasado sobre un juego no recuerdo si era de kojima uno de los grandes el que hizo recién evil uno de esos que puso un kickstarter creo que a 300 500 mil dólares pero el proyecto costaba como 12 millones de dólares y entonces el problema que te distorsiona el kickstarter porque la gente no pero si este genio pide 200 mil dólares vos que no se da ya como estás pidiendo 100 mil pero el juego no vale 200 mil vale 10 millones el tipo como decían lo hizo por una prueba de ver si la gente respondía para que su publisher rompa las pelotas o que se yo si tu lo dices abiertamente este juego lo estoy lanzando pero no dicen ellos piden esa plata no dicen como cuanto cuesta en realidad un ejemplo muy bueno es el el kingdom con deliverance que dicen nosotros hemos desarrollado estos juegos antes somos fulanitos tenemos esta oficina y tenemos un tío que luego no se si era un tío que tiene inversión en metalurgia o en no se que en una industria aparte pero que confía en nosotros y si llegamos a nuestra meta el tío nos va a dar 3 veces más pues ya está y el juego va a salir y para que estoy haciendo juego boludo no me pongo una exactamente devolvió la plata o no se que hizo al final ese de kickstarter o la ensalada de papa pero si es cierto y todo esto pasa lamentablemente pasa más en la categoría de juegos en las otras categorías está muy bien kickstarter la de juegos de tablero es impresionante impresionante un juego y en donde se lo sacan y ya está que bueno sabemos videojuegos podemos decir que es un arte muy muy difícil muy difícil de predecir digamos cuanto nos va a llevar porque son muy complejos realmente y bueno que le va es así bien para no extendernos con el tema de kickstarter kickstarter es una como conclusión yo lo que estoy viendo con el como ejemplo el grip que es un juego de carreras como tipo roll cage que salió hace poco lo veo que están usándolo no para fracasar sino para conseguir esta difusión como por ejemplo retirarte a tiempo es mejor que coger y esperarte hasta el final y matarte hasta el final y ver que no llegas y que la gente se canse de escucharte ellos han pedido creo que eran 600 mil y se han retirado con 200 con un paypal y con un early access una cosa que iba a decir si es cierto y por eso es muy muy importante para que no pase esto de que hay un desarrollador que hace marketing pide 200 mil dólares sabemos que no lo hace ese juego con 200 mil dólares nosotros pedimos esa plata para hacer un juego es muy importante educar a nuestra comunidad por decirlo de una manera mantener una muy buena comunicación explicarles por qué se hace tal cosa si te preguntan algo contestarles bien y eso realmente lleva tiempo pero es muy satisfactorio cuando te das cuenta que hiciste una conexión y ellos te entienden y te acompañan en lo que haces si uno tiene eso todo puede cambiar Steam puede desaparecer los youtubers pueden desaparecer todo puede cambiar pero la constante en lo que vos haces es tu comunidad por eso es vale oro digamos cada cosa que haces tratar de sumar gente y que se quede la gente con vos entonces es muy muy importante tener ese mindset esa mentalidad por así decirlo porque es lo que puede salvar al equipo o a la empresa en un futuro un debita más leí que los de Obsidian y Double Fine y otros más que tuvieron campañas existentes en Kickstarter están creando su propio Kickstarter con la diferencia de que tienen inversionistas detrás entonces no es solamente pedir plata a la gente sino es crear campañas interesantes para realmente promover los juegos lo que hacen le dan un revenue de los juegos exacto tiene todo un mecanismo diferente el problema que tiene ese modelo es que te necesitas realmente conseguir que la gente vuelva a confiar en el modelo Kickstarter claro exacto y el modelo Kickstarter crowdfunding para juegos la gente está cansada de pagar por algo que luego tarda años en recibir entonces están llegando en mi opinión yo creo que están llegando tarde porque ya no es popular ya no es cool es crowdfunding ahora te lo tienes que comer y guisar tú en tu web con tu gente con tu comunidad y no puedes llegar allí diciendo soy el que hizo te acuerdas de mí te acuerdas de mi juego eso ya no vale tanto o sea ha funcionado para superjuegos como SEMU E3 etcétera etcétera pero ahora díselo a que creó Cool Spot sabía que te iba a consultar Jesús disculpame que lo había visto con ustedes Agustín y también con ustedes los chicos de Oculus si les resultó hacer después bueno en el caso tuyo Agustín después pero la especie de crowdfunding en el propio sitio con lo de el Humble Widget y eso no no básicamente nosotros teníamos muchas ganas de hacer nuestro propio approach al Kickstarter porque es como creo que dijo Jesús Agustín recién que la comunicación con tus con tus followers es como tiene que ser uno a uno el día de mañana more Steam está bueno que tengas el contacto entonces siempre está bueno poner la opción de que lo compres de tu página es como que siempre trata de que de no depender de nadie pero bueno nosotros hicimos teníamos muchas ganas de hacer esta interpretación de Kickstarter donde teníamos cuatro tiers nada más el juego el juego con no sé qué cosa y los caros que eran estás en la turba y la verdad que estábamos muy contentos no rindió en tiempo pero todo el mundo nos decía miren que no les va a agarpar no lo va a comprar nadie eso medio que todo el entorno nos decía no lo hagan nosotros teníamos ganas de hacerlo lo hicimos y la verdad que como lo hicimos junto con el Greenlight por otro lado yo creo que tuvo algo de visibilidad y en términos económicos no nos hizo mucha mella si hubo gente que compró las caras así que de alguna manera pudimos no sé suena feo pero vender el juego más caro con todo lo que eso conlleva que es el laburo de nuestra parte meter los nejos el juego bla 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 pero bueno es como un gustito que nos queríamos dar nos dimos a nivel rédito económico creo que si vos no le das una clave Steam el tipo no te lo va a comprar capaz que si nosotros cambiamos el approach y damos acceso inmediato a la beta estando en Steam y toda la bola es casi un early access capaz que cambiaba la ecuación pero nosotros fuimos muy claros de que no íbamos a dar acceso a la beta hasta que no esté la beta que falta tiempo para eso así que yo creo que eso fue lo que más hizo que por un lado no funcionara el Hamlet Widget pero yo yo creo que no hay chance de que ni bien puedas pongas un Hamlet Widget o sea no te saca tiempo no te saca nada entonces es como meter la opción de meter una ventanita para que la gente te compre el juego eso es como dado por sentado casi es como que yo no dudaría en hacerlo vuelta pero por ahí metería menos tiempo en la gráfica o en lo que llevó preparar eso pero es como una opción que te viene bárbaro si si ni hablar eso en cuanto a la página hoy en día de YouTube de YouTube Hamlet de Hamlet Bundle lo sumo a un blog en Tumblr y nada más porque es lo único que hace falta para salir a mostrarse nosotros después del Kickstarter nomás hicimos una campaña con Paypal y no la movimos mucho digamos para tirar tu número un 10% de la plata vino por Paypal y es una constante para cualquier proyecto porque la gente que generalmente la gente que no tiene o la tarjeta de crédito no se le acepta Kickstarter o lo que no compre a Kickstarter o lo que demonio sea van a Paypal después eso fue un 10% pero no hicimos campaña por eso yo me parece a mí que si uno se lo toma en serio y hace un plan de acción y está sentado y tiene comunidad para mí puede llegar a funcionar un crowdfunding de tu propio sitio web para el mejor caso lo conocemos es el de Chris Chris Roberts ¿no? el de Wing Commander que no sé cuántos millones ya es el 98 ok bueno nosotros sí Star Citizen muy bien para mí ese es el futuro de crowdfunding pero lo vamos a ver después de que salgan toda esta tanda de proyectos incluido nuestro en Kickstarter las empresas que hayan tenido éxito con crowdfunding ya estén asentadas e intenten a ver qué se viene después me parece que la mano viene por ahí crowdfunding customizado en el propio sitio web de cada uno y quizás si como decía Roque si uno ofrece algo concreto tipo un early access si querés encubierto con esa campaña para mí puede funcionar si yo había visto está bueno no sé si ubican el juego Starbound bueno que ellos tuvieron tienen una comunidad terrible ¿no? pero habían juntado un montón de plata fuera de Steam creo que era un millón dos millones de dólares y estuvieron creciendo o sea había una build de por medio que se iba actualizando constantemente y después de un montón de tiempo se fueron a Steam como early access y ahí la siguieron moviendo y ahora siguen todavía moviendo creo que todavía no salió del early access o sí no sé todavía no o sea que siguen juntando ahorita y todavía el juego no está pasa que ese juego es viral si no no es impresionante si si totalmente pero fíjate que antes de entrar a early access a Steam ya estaban todo con su propio sitio impresionante early access para mí funciona es un arma de doble filo y es impredecible pero a mí me gusta la filosofía de atrás de early access en otras circunstancias quizás me gustaría intentarlo porque para mí es muy bueno para el desarrollador recibir feedback y que la gente vea el progreso del juego y que entienda quizás eso que decía de educar a la comunidad que entienda lo que conlleva hacer un juego en ese sentido está muy bueno pero mentalidad de campaña o sea saco un update me comprometo a sacar este update informo lo que se hace lo que se está haciendo lo que estamos sacando que eso es justamente hacer una campaña un comentario muy rápido Starbound nosotros hablamos con los chicos antes de hacer el pre-order y les preguntamos si ellos harían de vuelta el pre-order toda la campaña de pre-order que hicieron y ellos nos dijeron que no que estaban muy contentos con cómo había salido pero que ellos no volverían a hacer un pre-order pero porque la comunidad no porque la comunidad estaba criticando mucho el juego que hicieron una mudanza de oficina y tardaron mucho en actualizarlo en diciembre del último año dije ahora se termina el año tienen que sacar algo de repente si empezamos a ver la plana si si es que Starbound por lo que yo he estado mirando a nivel comunidad ha tenido un poco de antibajos como tú dices no voy a dejarlo en antibajos porque yo he visto cosas desastrosas he visto comentarios borrados de una forma de un tío super y de repente ese comentario ha sido este usuario no está más en este foro ha sido expulsado algo tremendo un enfrentamiento entre desarrollador y comunidad increíble bien el siguiente punto es el punto del Early Access hemos llegado a hablar de Kickstarter nos financiamos cogemos un dinero y hacemos nuestro juego con eso que voluntariosamente nos han dado nuestros fans pero a lo mejor no llegamos entonces ¿qué pasa? ¿qué nos queda? pues un desarrollo que no me ha dado el millón o los X que he pedido tengo la posibilidad de hacer un Paypal como estábamos comentando y puedo ir entregándote poquito a poco existe una división de opiniones de visiones con respecto a desarrollar un juego todo de una vez y acabarlo y lanzarlo o de a poco como se dice aquí ¿no? y hacerlo como que la preocupación que tengo yo con esto y os paso la pelota es la experiencia que estás creando en el Early Access es una experiencia suficientemente pulida como para que lo que salga públicamente represente bien a tu juego y tú puedas decir vale ese era mi juego y yo me siento orgulloso de lo que se está mostrando afuera es el tipo de juego que a la gente le gusta jugar así como y ver la evolución y darte feedback continuamente una aventura gráfica por ejemplo como The Unwritten Tales creo que eran dos ahora cuentas tú las claves que te conocen más el caso que es un modelo que a mí por ejemplo yo lo veo y digo anda pero si esto es algo muy lineal muy tal ¿cómo hacer un Early Access de esto? me gustaría saber qué opinan nuestros Contertulians de el modelo de Early Access y si lo usarían si no lo usarían y si lo han usado si se arrepienten si no y lo recomiendo sí yo por eso un poco comenté a mí me gusta la filosofía la idea de cómo funciona el caso que mencionás de Book of Written Tales 2 que todos decían uno de los dragones en Early Access qué sentido tiene pero bueno lo que hicieron ellos es dividieron episodios el juego no es episodico pero lo hicieron episodico para Early Access y estipularon muy bien una campaña de lanzamientos entonces la gente que iba a Early Access sabía qué esperar jugaron una parte jugosa del juego bien feedback al rato sacaron un update con arreglos más el contenido adicional y así con cinco capítulos me parece fantástico lo hicieron muy 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 bien de hacer lo dudo seriamente de hacer de poner así un Early Access haría algo similar no es episodico el juego pero podríamos cortar el juego en puntos estratégicos para que la gente que lo compra primero juega unas tres cuatro horas bien contundentes y después va a recibir uno más contenido me gusta el punto de vista lo que te digo de la interacción con la comunidad o sea de estar en el foro ver que dicen el beta testing de scratches que se hizo en el 2005 lo mejor de todo fue ir al foro y que los mismos beta testers hablen entre ellos y se comuniquen que es lo que hace justamente un Early Access es fantástica la dinámica que se da y está muy bueno que incentiva a la gente a comunicarse uno menciona algo ah mira mira pasó lo mismo o uno sugiere algo y otra dice ah si mira yo pensé tal cosa y ese brainstorming constante que se hace es increíble para mi la mejor experiencia de scratches fue el beta testing porque muchas decisiones finales del juego surgieron a partir de esa etapa que fueron cuatro meses que poco tiempo pero bueno así lo va a ser mucho más para concluir la idea seguir Early Access si sean las condiciones estas que decimos mentalidad de campaña y bueno estas ganas de trabajar con la comunidad ¿no? en nuestro caso nosotros elegimos no hacer un Early Access el plan es hacer una beta cerrada simplemente creo más que nada por el tema de que la gente tenga la experiencia completa de lo que es el juego cuando salga por otro lado también es un tema está muy muy en boga que ver realmente si uno puede volver a llegar a tener la exposición cuando sale el Early Access cuando sale el juego completo si el público la prensa realmente hacen una diferencia entre la salida del Early Access y la salida del juego completo hubo muchos casos que por ahí estarían juegos en partes y por ahí primera parte tuvo mucha repercusión y después el interés fue bajando cuando salió el juego completo ya no nunca volvió hacer lo mismo esos juegos gigantes como Broken Age no fue para nada lo mismo la salida de la segunda parte de la primera entonces también por ese motivo nosotros siempre apuntamos a no hacer Early Access yo no puedo agregar nada ok y tenemos a Tobias que está haciendo Early Access si de hecho nosotros hace menos de un mes que entramos en Early Access o sea que tampoco puedo decir como si funciona o no a ver por ahora a nosotros nos está yendo bien en base a críticas pero no en base a números o sea no en base a ventas nosotros tuvimos que hacer Early Access pero por un tema de que los capítulos anteriores del juego esto es medio cómico porque el juego está dividido en capítulos y este este nuevo juego es un capítulo aparte es el cuarto capítulo y está dividido en actos entonces el Early Access yo creo que en realidad no es para este tipo de juegos pero como dice Agustín se puede aplicar con esto de sacarlo en partes si es que lo amerita la historia todo el seguimiento pero lo que más se suele ver son juegos rejugables juegos multiplayer juegos donde hay un constante cambio gente constantemente jugando y probando pero como digo no sé si puede llegar a funcionar por ahora nosotros a nivel ventas no nos funciona pero si nos permite empezar a mostrar el juego y a recibir justamente el feedback de la gente que de hecho la semana pasada hicimos un update en base a todas las críticas de la comunidad pero la idea es que los updates grandes sean de los próximos actos para finalmente en la salida de la build final cuando salga del Early Access igual reservarnos algo no es que el juego esté terminado en Early Access sino que guardarnos el tercer acto que será la última parte para la salida lo bueno en realidad del Early Access creo que es veo que hay muchas cosas por ejemplo el otro día salió un juego que está muy interesante que se llama Layers of Fear no sé si lo vieron está muy bueno está buenísimo y es un juego que si realmente necesitaba un Early Access porque yo lo vi bastante pulido bueno ahí está esa duda o sea que juegos realmente merecen estar ahí que juegos no deberían estar ahí porque ya están para salir o sea que medio que ocupan un lugar entonces está esa duda de si realmente conviene el juego uno ponerlo o no en nuestro caso tuvimos que ponerlo así porque necesitamos empezar a publicar algo porque queríamos tener algo más pulido pero no llegamos con la inversión que tenemos a terminar el juego y publicarlo entonces necesitamos sí o sí publicarlo de alguna manera y la forma que encontramos era esta habíamos pensado inicialmente de hacer una build final o sea que no hacerlo en Early Access y después sacar un update que es algo que no se ve tanto pero hay casos como a ver uno de un juego de terror más reciente por ejemplo el Dread Out que lo había hecho que sacaron una especie de capítulo y después otro como un update gratis no un DLC ni nada igual los tipos tuvieron muy buena movida pero no se suele ver porque vos estás updateando algo y no estás recibiendo no estás seguro de que vaya a haber más movimiento por eso más ahora Steam que es una bolsa de juegos pero nosotros por eso es un tema que no nos quedaba otra alternativa y lo bueno de Early Access es que lo que sí veo interesante además del feedback como decía Agustín es que estás como estás un poco más protegido digamos si hay algo que no convence no te van a dar con un palo porque de última capo pagaste por algo que estaba anticipado o sea no pidas mucho no es la idea no es la idea poner algo que esté feo pero la persona que apuesta a poner Early Access es porque sabe que el juego está en desarrollo entonces de alguna manera te salva un poco de eso yo creo que la reputación del desarrollador el tipo de juego la capacidad para comunicar del desarrollador si tienes a alguien dedicado a hacer eso hacer la comunicación de tu juego son factores fundamentales que determinan el éxito o decidirte por hacerlo o no hacerlo no existe una respuesta única para Early Access episodico o no Early Access sí o no episodico sí o no depende de tu comunidad yo pienso que es como decía Agustín educar a la comunidad y escucharla y ya para terminar quería bueno como no no ha podido venir pero le había comentado Florencia Lunática si quería pasarse y ya vivió un poco lejos entonces me ha mandado un párrafo que supinió un poco de cómo están las cosas en Argentina yo he notado que acá en Argentina hay equipos con buena idea de la comunicación como Tobías con Doorways y Agustín con Sensecape que son no es porque ellos no sepan sino porque es que ha trabajado con ellos no es porque los que están entre medias no sepan no se sientáis no se sientáis mal por ejemplo hay muchos devs ya en cuanto a cosas que hay que mejorar hay muchos devs que hacen su juego y no tienen una fanpage ni una web decente para mostrarlo lo muestran en foros o grupos de facebook y no llegan a mucho otros solo se comunican en español y con un mal inglés con lo cual no dan una buena imagen afuera alguien quiere añadir algo más o alguien tiene algo en contra para redondear si hay que estar en todas partes hoy mismo por una idea que vi que alguien contesta preguntas siempre y retuitea cada vez que hace las respuestas ask.fm se me ocurrió decir bueno ya estamos en ask.fm pregunten ya voy no sé 15 respuestas y debo tener más en cola bueno eso es increíble la gente le gusta comunicarse con el desarrollador ask.fm que a nadie se le hubiese ocurrido quizás es una muy buena plataforma para hacerlo pinterest quien le da bola a pinterest voy a probar dentro de unos días de sacar un board con concept art fan art screenshots fotos de inspiraciones del asilo vamos a ver que onda pero para intentar otros medios de llegar a la gente y insisto están en todos lados hasta soundcloud soundcloud quien le dio bola a soundcloud subimos el soundtrack de asilo en una preview y de nuevo followers vistas comentarios eso genera actividad y ya sé que es mucho 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 trabajo tenés que terminar el juego sí sí y tenés que tener a alguien dedicado es que muchas veces el desarrollador no piensa ah esto lo hago yo todo lo hago yo todo lo hago yo todo y al final es que no vive o no terminó estoy de acuerdo con eso y también el tema que había dicho Lunática el tema del inglés nosotros siempre fue una barrera por suerte las cosas importantes tenemos a Pablo que está por allá que bueno con el comunicado de prensa unas cosas más importantes del juego salió el el green light y el preorden y nos ayudó a hacer un buen comunicado de prensa son unos buenos mails si eso rinde mucho y que nos cuesta a nosotros por no sanativos no es no tengo nada que ver pensamos muy parecido por eso trabajamos juntos hay algo que creas tú que falta de lo que algún error típico que tú veas o alguna cosa que no esté de acuerdo no algo que quizá algo bueno en realidad que quería comentar o bueno no más bien curioso que me di cuenta yo en la marcha es yo pensaba que iba a comunicar más por Facebook como ando más seguido en Facebook todo el día pelotudeando pensé que era como una herramienta útil y es una herramienta útil pero me di cuenta que Twitter es mucho más útil para comunicar fue mi experiencia por lo menos es mucho más viral y se puede llegar mucho más y ahí empecé a aprender cómo utilizarla vos mencionaste el screenshot Saturday es muy importante es muy viral eso todos los sábados suben un screenshot del juego y hay que aprender a usar los hashtags también los hashtags justos para que eso se hay bots que te retuitean si usas el hashtag justo y eso fue un aprendizaje aprender a usar Twitter estuvo bueno sí bueno estoy de acuerdo con todo lo que decían sí lo de las redes sociales es fundamental bueno de inglés también de hecho en lo de inglés si bien acá todos más o menos nos manejamos con inglés no es lo mismo algo bien escrito que algo chamullado improvisado digamos y bueno el caso de Lunática lo que también nos ayuda mucho es no solo para los medios de prensa sino para todo comunicado como puede ser un blog o un anuncio en Facebook nos ayudó nos ayudó mucho digamos yo los los años anteriores todos los anuncios los hacía yo de hecho en realidad lo sigo haciendo pero siempre ella le hace como una una pasada final como para para corroborar que esté todo bien y siempre hay un montón de cosas que se me pasan pero sí si no estamos más todo lo que es videojuegos entretenimiento en general sabemos que tiene el mercado afuera entonces sí o sí tener también en inglés siempre está esto de hay gente que no le gusta de por qué no ponen todo solamente en español nosotros tratamos de hacerle dos cosas o sea en español porque es nuestro idioma pero en inglés porque es lo que llega a mayor cantidad de gente y bueno lo de las redes sociales también en Facebook creo que es más práctico conseguir seguidores acá pero es cierto que Twitter tiene más impacto en algunos casos es como más directo más simplificado y es más rápido y bueno también esto de los hashtags todo eso que yo no tenía ni idea Brian de hecho que también trabajó con nosotros me tiró un poco la idea de eso Lunática mismo también los hashtags que yo no tenía ni idea que eran siempre los veía por ahí pero no sé qué sé yo no entiendo así que no nada eso darle mucha bola a las redes sociales y al idioma eso sí quiero acabar con algunas conclusiones que tenía ya apuntadas como conclusiones pensar en cómo vas a comunicar definir tu juego antes de divulgarlo muchas veces el desarrollador no piensa en qué herramientas necesita hacer el juego o está a mitad de hacerlo y dice ¿cómo voy a divulgar esto? simplemente decir la comunicación es parte del propio desarrollo no es una especie de topping que se le pone como un helado se le pone aquí encima y queda más bonito porque entonces camuflar algo que no se entiende o que podías haber hecho antes por ejemplo un feedback que a lo mejor te hubiera ayudado a que tu juego fuera entendido mejor por la comunidad o cualquier comentario eso no se puede devolver atrás yo una de las cosas por las que considero que empezar a hacer comunicación lo antes posible es bueno es por el feedback que obtienes no es porque tengan más resultados en Google o menos sino porque estás puliendo y puliendo otra cosa es usar otros medios otras medias como vosotros estáis usando cortometraje creo y Agustín como ha comentado SoundCloud etc cualquier medio alternativo de comunicarte un juego pequeño a veces es un juego pequeño de jam que crece de forma orgánica y acaba generando un interés así por su propia naturaleza muchas veces llama la atención no hace falta hacer un proyecto de años yo conozco un caso concretamente que se llama ya lo diré un caso de un juego brasileño que básicamente es un juego hecho en tres semanas en tres días lo pusieron en la última Ludumder Pichón Potente se llama lo pusieron en la última Ludumder y ha llamado la atención de un gran publisher no lo voy a decir porque creo que no es publicable pero es un gran publisher por el que creo que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a publicar no es Devolver es otro quizá mayor bastante más grande que Devolver y es de ese rollo así alternativo y tal quedan pocos creo y ya por último quería también destacar casos de juegos que le gustan a nuestro público hacer juegos que en Argentina se compren que en Brasil se compren intentar ver nuestra identidad como creadores y no se trata de copiar lo de fuera ni se trata de copiar lo de dentro sino intentar buscar aquello que nos gusta de verdad como decíamos al principio buscar a alguien que sepa comunicarlo que se identifique que nosotros nos sintamos con esa persona dentro del equipo que también ocurre a veces no es que tú no tienes exactamente la voz de mi voz como creador cuando tú hablas por Twitter parece que habla otra persona no habla el desarrollador hay una distancia hay que encontrar no vale cualquier persona no funciona con cualquier persona haciendo la comunicación creo que tienes que entablar esa cercanía con esa persona y tienes que conocerte para poder hablar en tu nombre y por eso es lo que decíamos a veces el PR de gran compañía o cualquiera no vale y ya con esto son y 29 entonces no sé si quería alguien más hablar comentar alguna cosa nos queda tiempo para preguntas ¿sale? ¿uno o dos? ¿media? ¿nada? ¿nos echa literalmente? la seguimos porque te pasaste media hora si es que te digas la verdad te pasaste media hora ah pero me han estado las ocho y media no, horas y media las ocho y treinta vale nos pasamos media hora nos comimos las preguntas bueno pues cualquier duda nos tenéis cada uno decir vuestro twitter ahora le pueden preguntar en el pasillo si en el pasillo el niño Jesús abre muchas gracias por venir y un abrazo muy grande a todos gracias